El lunes me llega la propuesta de Faceit, bien inside. Baldu Nets is in the houses tonight. Bueno, mientras tanto igual jugamos en Estrada Clan, chupame la pija. Baldu, juega con la Dani y la lleva de arriba a las punadas. Hoy es el día que gano. Hoy es el día que gano platita en K-drop. Que enojado el Nero de los amigos, que bien alivian. Creo Sala, creo Sala en el clan. Que chance hay que ganar otro día, dos dólares. Esta MAC, me la voy a sacar esta MAC. Mientras me abre unas EVE NUTS. Que me tire una faca, por favor. No pido tanto más que una facita, man. Esta no la voy a bradear porque me va a coger. BOCA BOCA BOCA! Hoy voy a ocho y media con sex. Así que estamos bien, tengo cuatro horitas más acá. Oh, como esta luna. Jugador favorito de BOCA TORO y... BARCOX! BARCOX! ¿Quién falta entrar? Cada quince días. Ah, bueno. Sí, cada quince días. ¿Qué hace la estrella? Está mute, está mute, está mute. Te va a meter una intro ahí. Bueno, me pongo así. ¿Qué pasó eso? Eh, les tiro... Ah, ¿quién está muteado? ¿Banzas? ¿Les tiro algo que me pasó hoy en la mañana? A ver. Uh, a ver. Agarro, como estaba la mañana el pedo. Agarro y me conecto acá a mi cuenta. De Cibet. ¿Y qué hago? Me pongo así un par de tiraditas. El Misery Mining. No. De 0.40. Me sale el bonus el más picado. El de la derecha, el de tres tiros, el más jodido. Y me pongo por mil seiscientos y pico. 715 dólares. Ya lo subo a pie. Mirá. 48 mil pesos. Listo. Ya está. Listo. Ya está el día hecho. Ya está. Pagás... Pagás... Pagás la... Pagás... Pagás el... El escape en peces raros. No. Sí, invítate una botel para los pibes. No. Vos tenés que invitarle a la entrada de todo el año. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo de todo el año, boludo? ¡Vos tenés que invitarla en la entrada de todo el año! ¡Mane! 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 Es verdad, Luqui. No nos invitaste al boliche, eh. Está flojo, ¿eh? ¿Te invitas vos, boludo? No parás de cerrar cosas, boludo. ¡Mane! 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 Pero organizá, boludo. Y yo me pago mi bebida, boludo. ¡Mane! 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 ¡Llega! ¡Ah! Desconectado de tu canal. Le pido reiniciar la máquina. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Me baja la maneras! ¡Ah! Me voy a sacar la maxeta esta de K-Drop Código Look en guacho, aguantetama Ah, mirá que tengo ahí ¡Epa! ¿Un talón? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con el inventario de esta cuenta, man? ¡En ese! ¡Ah! Mirá tu talonón ¡Ah, no había entendido! Uh, esta de 20 under A ver Bien de vivo, bien de guapetón, traqueterox Papá, que a esto te le toque una faca de la nada y a mí me toque toda mierda y gane Arranqué el shin por tus historias, ¿eh? Bien, amigo ¡Sale otro bono! Las dejé de usar, ¿eh? Las dejé de hacer ¡Hola! Por ahí, boludo Ahí me bajé el face-it, amigo Escogértela hasta que se ve, diga, bueno, esta semana sacaste 10 lookitas verdes Me paqué ¡Auf! Uy, voy ganando todavía por ahora, gente, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver ¿Gané yo? Se viene la balduneta Me dice, error Your system is missing important windows security updates Please, one windows update ¡Ah, te mando a revisar el vuelto! No, boludo, pedilo ¿Cómo es el windows? No, igual no, 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 ese es el cartel de face-it A mí me lo manda, pero no Your system is missing important... Ah, no, no No, no, no Sí, no, no, a mí me funca, a mí me funca No sé por qué me funca a mí, pero Anda igual ¿No te queda abierto? Tiene que actualizar el windows Sí o sí No, mentira Pero, ¿qué tiene que actualizar? ¿Qué tiene que actualizar? A mí me tiró lo mismo, boludo O sea, yo tenía el windows 10 de console Y cuando me descargué el anti-cheat de face-it Me dice, tiene que actualizar windows para que se active el anti-cheat Tuve que actualizar windows, boludo Va, entonces pinche de ello, busquen otro, fue Va, juguemos Premiere, boludo, ya fue ¿Cómo es Premiere? Sí, juguemos Premiere, fue Pero todos los días lo mismo, viste, con este chabón ¿Quién al otro amigo, boludo? Probemos Premiere League, boludo, pues, chabón Hoy de la noche, actualizar Windows Conectante off-streaming, proba a ver si te funciona ¡Fordo! Decime esto el otro lado de internet Sí, tío ¿Suscaron por 10? A ver Sí, se activa todo Vamos a buscar un por 10, bien de guapo, bien de vivo Bueno, ya fue, sale Premiere A ver ¿Qué? ¿Si jugamos GC, boludo? No sé si están activos, GC Mirá que te encanta cargarlo bien Premiere Vamos a abrir una spread, a ver Una buena, tiramos ¿Me encanta qué, boludo? Un abuelo, horrible ¿Cuánto no me toco una frutita? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? No sé qué es lo que dijiste, pero por la duda ¿Entonces qué boqueás? Mirá que me sale, man ¿Qué boqueás? Ya, pero es que ya donde llega, ¿no? Tanque de oxígeno Ya estoy acostumbrado a que me boquees Entonces ya directamente te boqueo por inercia Te boqueo de antemano, me parece, ¿no? Eh, es una puta, él Bueno, bueno Bueno, vamos, Premiere, no sé, ahora Puta, ¿acaso vos drolas? Puta ¿A quién invité? A Jarosha, The Teacher, Avanza, me falta el Coco Coco, ¿cómo figuras en cosas, man? Eh, PotCocky Luca, hoy Strack, amigo, hizo bíceps con una mancuerna de 25, amigo ¿En serio? Una loco A la mierda, boludo ¿Qué onda con ese bracito, bu? No, 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 no Ese bracito le tiran, hijo de puta ¿Cómo que tengo que comer? What the fuck? Bro, what What the fuck? ¿Volviste con toda de Mendoza? Dejaría de tomar un año para que platense entre los dos primeras de la liga, pero... Uy, es buena pregunta, eh Tomo vino como loco, ya fue No, tomar alcohol, dejar de tomar alcohol No, no, eso es durísimo, eso es durísimo No, boludo No pueden hacer esto, no vale, no vale, no vale O sea, vos preferís tomar alcohol al que te rompan el culo, viento No vale, no vale, no vale ¿Habimos un universo, gente? ¿Habimos un universo? A ver que sale Que hay acá, no? Yo les digo lo que me va a salir si abro esta caja, ah Voy a decirles lo que me sale de esta caja, ah Yo creo que me va a salir... Ya, Nahu, que te rompan el culo La Vulcan me va a salir, bien pinche Bien pinche, me va a salir Fue 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 Mirad la pregunta que hiciste, no sabes hacer una pregunta Ahí va, Age of Horus Bueno, capaz caigas La peor No, no Hay que meter un agrodizador ¿Campas te confundías, bolude? Pero venías que te rompan el horno Vamos a hacer dos subgrays, si es que llegamos, no? A ver Quien te rompa el culo Voy a abrir otra, bien de guapo Última Y me voy a las bajas, boludo, no gano acá No puedo ganar, no puedo ganar ni No, la pregunta no fue esa ¿Voy a esta? Yo te la, yo te la mejor No, ¿Por qué siempre la mala? Convivir 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 Una vez por semana Una vez por semana Es montable, eh Una vez por semana Una vez por semana Me muestra la medusa Tirame, ALUUUUU Fue por un dólar Te quedas en torneo, vale Falta buscar, diga Que se saca de mierda Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Portuguesa, bien de vivo, bien de guapo Jamal ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? Te está dando masa, no? No, pero no puedo ganar ni Hace un mes que no gano una caja, ah No, para nada, Luca No, mirá como me quedó la caja ¿Pero qué onda ustedes en Quedro? ¿Andan ganando skin, boludo? Yo no gano nada, man Me pico una más de esta Y después seguimos ¿Sabés lo que me gusta chupar, Luca? El ojete a tu hermana, boludo ¿Eh? La concha bien de tu hermana, boludo Yo le dije que le gusta chupar, boludo Pero bueno, mi hermana está bien abastecida Entonces si la chupa esa lenguita Olvidar ¿No? No, mirá ¿Te imaginas la de ahí chupando un culo? CR Déjalo por diez, eh Déjalo por diez Algún día va a suceder ¿Será hoy? ¿Será hoy? ¡Ay, boludo! Casi Casi, bro Vamos a abrir las cajas diarias Ustedes también pueden hacerlo todos los días abrir una caja diaria, gente Código Lucen 0,5 centavos de dólar Y aquí tienen cajas para abrir si hacen las tareas Estas son las gratis que tienen Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Y... Para llegar acá tienen que apostar como un maldito catarí Modos de depósito Visa, Mastercard Blick PayPal Skins Aquí Skinsitos Capado Pay by Skins Aquí Gives Cards Criptomonedas Se pica que eso Se pica ¡Valeo! Si Más 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 Cuando se ponga a bailar Aguilar Vuelve loco A los demás Maveras Aguilar Adiós.